Jefferson Cosio celebra el año nuevo con tremenda fiesta. Jefferson Cosio actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia. Normalmente sube en sus diferentes redes sociales pesadas bromas, millonarios sorteos y extravagantes desafíos. En la noche del 31 de diciembre sorprendió a su círculo social con la noticia de que recibir al año nuevo en medio de una mega fiesta. Cosio por medio de sus historias en Instagram aprovechó para hacer el anuncio de la celebración y para invitar a quienes lo conocen. Si usted me conoce o hemos compartido juntos entonces allá nos vemos, por supuesto todo el trago lo voy a invitar yo, señaló Jefferson Cosio en sus historias. El evento se llevó a cabo en una fiesta que alquiló el influenciador, debido a que aseguró ser incapaz de someter a sus perros al ruido y el estrés que genera un evento como estos. Durante la celebración Cosio mostró que decenas de personas recibieron el año nuevo en su compañía, entre ellos el creador de contenido Juan Camilo Pulgarín y el futbolista Cristian Daniel Chicho Arango. La fiesta acabó a las 8 de la mañana y los asistentes aseguraron haber pasado bien, sin embargo, algunos videos revelaron que algunos asistentes no aguantaron y se quedaron dormidos antes de que culminara el evento. También se conoció que la policía hizo presencia en el lugar donde se llevó a cabo la fiesta, sin embargo, se desconocen los motivos. El influenciador expresó por medio de sus redes sociales la cuenta que tuvo que pagar por las bebidas alcohólicas, el personal contratado y los daños causados en la casa en la que festejaron. Así es, en modo relajo. De pronto en la noche nos descontrolamos un poquito, pero aquí en modo relajo para esas dos cosas. Uno, obviamente este baño y después... Hay una historia que se le está dando un pico de a este marica. Y de acuerdo, le dice que metenme el dedo a la nariz, que con los ramas coches. Y el dedo le salió rojo y lo chupó. ¡Ay, Dios mío! Sí, no, es en serio. ¡Qué alto! Por cierto, ya me llegó el consumo. O sea, ya me llegó la cuenta total de lo que se fue en la fiesta. ¿Otra fiesta para cuánto?